Como la luz que alumbra mi vida, la más dura, que dura la herida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida, ustedes. Y no lo siento, fue tan efímero, el caminar de tu dedo y mi espalda dibujando el corazón, y pido al cielo que sepa comprender, estos son lágrimas de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!